Noé, ¿qué te ha dicho? Va a destruir el mundo. ¿No puede evitarse? El hombre ha corrompido este mundo y lo ha cargado de violencia. Así que debe destruirnos. Se acerca un gran diluvio. Construiremos un arca para los inocentes. ¡Madre! ¿Qué pasa? ¡Ellos! ¿Qué quieres? ¿De verdad creías que podrías protegerte de mí con eso? No me protejo de ti. Estos hombres están conmigo. ¿Y tú estás solo y osas desafiarme? No estoy solo. Cuando vengan, serán muchos y estarán desesperados. ¿Las serpientes también? Todo lo que se arrastra y se desliza. Recuerda, Noé, que él te ha elegido por una razón. ¡Tomad el arca! La elección está en tu mano, Noé. Ya empieza. Noé, nada! Noé, nada!